¿Qué podemos contarle a la gente para decirle, vengan a verlo porque se van a encontrar con esto? Se van a encontrar, mirá, vos sabés que mi maestro Agustín Alessio decía que una obra para que sea buena tiene que entretener y hacer pensar, estas dos cosas suceden, te entretiene, te hace reír mucho por demás y te hace pensar también, vos de acá te vas a comer y te vas charlando de lo que viste acá, seguro va a ocupar toda la comida. Ir a un McDonald's, a comer una ensalada y a comer un cabaret a pedir un abrazo. Ganaste una estrella de mar, ¿qué significa un premio para un espectáculo? Ah, está bueno. ¿Qué representa? Mejor espectáculo humorístico ganamos. Yo quería ese premio, estuve nominado también como mejor labor cómica, pero ese era para mí solo. Yo quería el otro que es un premio de equipo, porque a yo me van a ver solo, pero somos muchos los que laburamos. Todas las noches somos 6, 7 personas laburando. Tenemos un equipo que es fundamental, me parece, para que la cosa ande bien en cualquier aspecto. Tenemos un muy buen equipo. Nos gusta juntarnos a la noche a laburar y eso está bueno. Ahora agregamos los viernes dos funciones también, así que vamos bien. Los espero acá en el multiteatro. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. A vos.